y para que sepa quién era, hay una tan chévere señor juez, él es una persona que me ayudaba o que me iba a ayudar específicamente en poder manejar dineros en efectivo, bueno me presentó una cartera de servicios para hacerle exacto, una cartera de servicios financieros, transferencias, cambio de dinero en efectivo a cheque, cambio de dinero de dólares en efectivo a cheque, transferencias internacionales, compra de bienes inmuebles, offshore, transporte de valores, cajías de seguridad, en fin, hasta lingotes de oro ofrecía Chévez. Las declaraciones de Juan Carlos Monzón cuando se refiere a este personaje Jonathan Chévez, él relata todos los servicios que otorgaba Chévez, cómo lo conoció, incluso hasta el mote que en el círculo de Roxana Valdetti y del expresidente le llamaban el mago, o sea, al parecer hacía magia Jonathan Chévez. Bueno, tenía que, básicamente el punto de Juan Carlos es que él era el que tenía que no solamente obtener el dinero sino meterlo en el sistema de alguna manera, y esto era a través del tipo de cambio, pero todos los servicios que, casi una casa de cambio y una casa de acciones y una casa de valores ahí. Lo interesante es que también tienen una presa, porque desde el principio del audio, y yo creo que es muy interesante que, mismo Juan Carlos dice, hay una parte en el cual él le informa a Roxana Valdetti, que ya se reunió con Ala Marroquín, con Billy Schwank y con Julio Sandoval, que ya le informaron cómo está todo, que habló con el Peludo, el Peludo es un español, es el que... Juan José Suárez. Juan José Suárez, sí, JJ Suárez, que es el que activa aquí para el... Pero también sale otro nombre que es muy interesante, desde el principio, Alejos. Sí, Gustavo Alejos. Gustavo Alejos. Se mantiene en la rosca de... Se mantiene y entonces empieza a salir un grupo que llaman los argentinos, pero que en realidad tienen representación aquí. Los nombres, de hecho no los... Uno de los nombres, sí es conocido y sonado, que es Goyo, solo se lo refería a Goyo, es Gregorio Valdés, y luego hay otros nombres ahí, de hecho él mismo dice que no recuerda a uno, pero cuando llega y le dice a Rosana Valdetti, vicepresidenta, ya me hablaron de los 30 millones, le dice él, ya me hablaron de la comisión, entonces ella le responde, sí, sí, son 30 millones, es mucho después que uno se da cuenta que él no sabía que eran 30 millones, pero de dólares, no eran 30 millones de quetzales, él suponía que eran 30 millones de quetzales, y la división que tenían ellos para esto. Él muchas veces trata también de zafarse, de decir, miren, el negocio quedó entre, al final, quedó entre Alan, quedó entre Billy como intermediario, y entre Sandoval como uno de los gerentes, y luego entre los españoles, porque al final los españoles le enseñan la tabla, y entonces aquí viene la urgencia, ¿cuál es la urgencia? Roxana Valdetti le dice a él, porque él lo dice muy claramente, eso lo tienen que dar ahorita, tienen que darle antes que salgamos, y literalmente, y cito aquí, que eso fue lo que él dice que le dijo a Roxana Valdetti, porque si no lo dan ahorita, cuando salgamos, después que estemos afuera, ya no nos vamos a ver el cacho. Mariel Carmen, cuando escuchamos el audio, también vemos que hay cierto trabajo de Juan Carlos Monzón para conseguir la autorización de ciertos ministerios, esto es preocupante, porque incluso en donde se construye el proyecto de TSQ, existían manglares, y según el audio, Juan Carlos Monzón levanta el teléfono, y la autorización de los ministerios está al orden del día, porque Roxana Valdetti así lo solicita. Sí, mire, eso es muy preocupante, porque en el momento de que ella da la orden y se tiene que cumplir, resulta que muchos funcionarios van a estar involucrados en el sentido de que con tal de no oponerse a la orden de la vicepresidenta, se actúa, pero no se actúa conforme a la ley, y eso es bastante preocupante, porque al final están involucrados. Me preocupa especialmente, le voy a decir, esta parte donde también este señor que ofrece los servicios financieros tiene un contacto en la superintendencia, y le dicen no se preocupen, o sea, también tenemos otra institución que no pertenece al organismo ejecutivo colaborando, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que esta mafia, o deben de haber varias, ¿verdad?, están contagiando todo el Estado. Entonces, un ministro o un secretario que quiere actuar conforme la ley y viene esta presión, de hecho yo conocí varios funcionarios que se salieron, que renunciaron por presiones de este señor, porque llegaba con una orden de la vicepresidenta, y también recordemos que Guatemala hace un año era muy diferente, o sea, no pasaba nada, como la misma propaganda de ellos, creo que fue unos días antes del destape de la línea, que decía, y trajeron no sé qué, y nadie hacía nada. Exactamente eso pasaba en Guatemala, o sea, todo el mundo sabía que había problemas de corrupción, que habían instituciones involucradas, que habían personajes como este señor, ¿verdad?, y no pasaba nada. ¿Verdad? Entonces, creo que... Por eso es que actuaban así, de forma tan descarada, María del Carmen, o sea, al hablar incluso en teléfonos celulares y negociar en estos aparatos este tipo de reuniones. Sí, porque no era, digamos, no era la cultura que realmente hacer esto se iba a seguir por la ley. De hecho, antes uno ponía una denuncia en el Ministerio Público y tardaba dos, tres, cuatro años. De hecho, qué casualidad que es hasta que viene esta fiscal que empieza realmente a trabajar la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? ¿Qué pasaron en los cuatro años anteriores? ¿Por qué no hubo un, uno, dos, tres casos de este tipo, verdad? Entonces, lo que aquí está en peligro es toda la institucionalidad, cómo una persona perversa, ambiciosa, sin realmente escrúpulos, puede arrasar con funcionarios y con personas a costa de su ambición, ¿verdad? Entonces, es muy preocupante esto y tenemos que tomar nota a futuro cuando se integren gobiernos y cuando se den órdenes a nivel del presidente y la vicepresidenta y que los ministros y secretarios y funcionarios tengan el carácter para que cuando se les pida algo que no es legal o que no está correcto, se pare y preferible renunciar a continuar con estas prácticas. Preferible renunciar, incluso suena como un consejo para los ministros actuales, ¿no? Ahí teníamos el caso del ministro de Salud, que ayer se quejaba de presiones, hoy dice, mejor siempre, y sí me quedo. Cuidado con las presiones, porque hay cosas que... De eso es lo que está hablando Mari Carmen, de las presiones. No, y cosas que después se transforman en casos legales. Vamos a la segunda pausa, regresamos con esta discusión, este audio filtrado de Juan Carlos Monzón, ya sabe, envíe sus opiniones, comentarios con el numeral SF, Monzón Canta. Regresamos. Regresamos.